Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAD, el SOAD más seguro. Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Universidad César Vallejo. Trabajador de entidad financiera, fallece en extrañas circunstancias. Rodolfo Torres Arce, de 27 años de edad, realizaba una visita de campo por el barrio Huayco de Tarapoto. Testigos refieren que hablaba por su celular, sentado en su motocicleta, cuando de pronto se desvaneció. Serenazgo lo trasladó al hospital, a donde llegó cadáver. Presupuesto para obra de Puente Saus en peligro. Expediente técnico, firmado por ingeniero que falleció. Representante del Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental San Martín, explicó que el expediente quedará sin efecto. Todo lo avanzado, desde que el profesional falleció, es nulo. Pobladores de Pachilla atrapan a sujeto que se apoderó de 17 mil soles de un negocio. Lo amarraron de manos y pies y lo pasearon por las calles de la localidad con un letrero en el pecho. Presunto cortocircuito provoca incendio de transformador en la intersección del Girón Jiménez Pimentel y el Girón Cusco. Explosiones atemorizaron a pobladores. Gracias a extintores de las empresas ubicadas por el lugar, la policía de tránsito y trabajadores de negocios pudieron controlar el fuego. Bebés con sus mamás y papás del programa de estimulación temprana de Salud Tarapoto celebraron con anticipación el día de la canción criolla. Participaron con bailes criollos y presentaron postres típicos como picarones, arroz con leche, mazamorra morada, suspiros y más. Luego de una inspección a las obras de la moderna Plaza Mayor de Tarapoto, realizada por la congresista Carol Paredes, quien señaló que recién a fines de enero del 2023 se concluiría primera etapa de la plaza, exalcalde Teddy del Águila aseguró que tiene fe que el 27 de diciembre el consorcio culmine como lo prometido. Trabajadores de Electro Oriente realizaron paro de 24 horas. Activista aseguró que el gobierno regional pretende cambiar el comité de gestión del área de conservación Cordillera Escalera sin presencia de actual presidente, así como intenta colocar a las ONGs frente al área. Vecinos del distrito de la banda de Xilcayo tiembran grasa natural en área verde y recuperan zona que meses atrás era un botadero de basura. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAD, el SOAD más seguro. Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Universidad César Vallejo Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Perón. Ventana César Vallejo Gracias por ver el video.